¡Buenas noticias! Tu universidad va a lanzar una nueva plataforma para el desarrollo de tu carrera profesional, el Career Center. Te va a proporcionar todas las herramientas y la información que necesitas para empezar tu carrera y se va a adaptar a tus necesidades porque filtra el contenido en función de tu criterio de búsqueda. En tu Career Center vas a encontrar una plataforma llena de ofertas de empleo, así como ofertas exclusivas para tu universidad. Es el lugar perfecto para estar informado y prepararte para aplicar y hacer entrevistas. Podrás encontrar perfiles de empresas, incluyendo las empresas asociadas a tu universidad. Encontrarás vídeos a tu disposición, permitiéndote descubrir tus empresas preferidas, industrias y roles en un formato diferente. Tu Career Center también tiene un calendario de eventos organizados por las empresas o directamente por tu universidad. Talleres de coaching, foros y chats solo son algunas de las múltiples maneras de estar en contacto con los reclutadores. Además, tendrás todas las ofertas y eventos que te interesen en tu bolsillo gracias a la aplicación móvil de Job Teaser, que permite el acceso al Career Center a través de tu smartphone. Anticípate e impulsa tus oportunidades de conseguir el trabajo de tus sueños con el Career Center. Tu futuro empieza aquí. No, no. No. No.